¡Suscríbete al canal! Equipos de telemedicina, soluciones en bioseguridad, impresoras 3D, simuladores, sensores y sistemas de energía solar. Es más, yo he visitado el lugar allí en Parque Patricio donde está. Así es. Y es maravilloso. Muchas gracias. La verdad que felicitaciones. Y hay algo que hablamos al principio del programa que significa la ley de generación distribuida. Que es, y me gustaría que se lo expliques a la gente, generar uno mismo la energía en esto que llamamos el proceso de transición energética. Correcto. Ya hace unos años se implementó la ley de generación distribuida donde cualquier usuario puede comprar un sistema de energías renovables por el cual el mismo genera energía eléctrica. El puede utilizar esa energía eléctrica que genera. Y si tiene un excedente, es decir, que genera más energía de la que está usando en ese momento, ese excedente lo puede volcar a la red pública. Esa energía que se vuelca a la red pública puede ser utilizada por otros usuarios de esa zona. ¿Todos nos podemos convertir en proveedores también? Todos nos podemos convertir en proveedores. Interesante, ¿no? Sí, la verdad, la verdad, la verdad. ¿Y qué pasa con el precio de esa energía que se vuelca al sistema? Bueno, termina siendo conveniente, la verdad. A ver, en un principio, cuando un usuario decide adquirir o implementar un sistema de generación de energía eléctrica, lo que está haciendo justamente es generar un ahorro sobre el consumo que él hubiese tenido si no tiene este sistema. Ahora bien, cuando tiene un excedente de energía, él puede optar por dos opciones. O la acumula, que eso también tiene un costo. Acumular energía no es gratis porque tiene que comprar acumuladores, baterías. O bien lo vuelca a la red y utiliza la red pública como si fueran sus propias baterías. ¿Por qué? Porque después que él vuelca esa energía a la red, él puede recuperar esa energía, recuperar un crédito sobre la energía que puede utilizar. Para poner un ejemplo y que esto quede un poco más claro, porque si no, quizás no se termina de entender. Compensación, no le devuelven, no le pagan, no obtiene dinero, sino que la posibilidad de cobrarse con energía. Eso llega un poquito después. En un principio, imaginémonos que un usuario tiene un sistema de energía solar. Va a producir energía solamente durante el día, cuando hay sol. Pero él va a necesitar también energía de noche, cuando no lo hay. Entonces, ese excedente de energía que él volcó durante las horas de sol, porque generó más de lo que él consumía, lo recupera a la noche cuando no hay sol. Ajá. Y ahora, uno, dijiste que qué aparatos se tiene que comprar para poder tener la energía, para poder guardarla. Bueno, la ley contempla cualquier sistema de energías renovables. Ajá. Actualmente, los sistemas más convenientes son los de energía solar y energía eólica. Ajá.